Uno, puedes refrescar. Ya puedes ver ahorita la transmisión en la página de Espiral. Bueno, voy a buscar. Dale, dale a si compartes también en lo que dejamos ahí un rato tu imagen. Pues sí, pues te decía, sí, me dormía a las dos de la mañana, a las ocho ya estaba levantado para el nuevo horario. Entonces me costó acostumbrarme a que ahora a las 10 de la mañana ya tengo que estar levantado, entonces. Por eso es que me duermo en las dos. ¿Pero haces algo más aparte de la fotografía? No. No. No, no, ahorita estoy dedicado a la fotografía. Tengo un año de haber puesto el... En julio, cumplo un año de que Espiral exista. Ah, re bien. Está full dedicado ahorita a todo esto. O sea, me imagino que... No tiene mucha competencia ya en cuanto hacía el canal y eso, no. Ahorita como canal lo abrimos por todo esto del festival. Ah, ya, ya, ya. Esto no, digamos, nosotros éramos estudio físico. Ah, estudio, estudio, estudio. Estudio fotográfico, ajá. Pero también los talleres y todo en el... O sea, con el estudio. Exacto. Con el nombre del estudio, sí. Exacto. Entonces, ahí vamos. Ya están conectando algunos por ahí. Vamos a ver. Pues sí. Voy a pasar un video. Vamos a ver cuánto... Vamos a esperar un poco más ahí. Vamos a conectarnos. Pues sí. Sí, estudio fotográfico. Entonces, ahorita las inversiones que habían estado en el estudio y todo, pues, se detuvieron. Entonces, no hay sesiones ahorita, nadie se está haciendo fotos. Entonces, a esperar que todo esto pase. Sí, claro, ¿no? Surgió la idea esta de crear el festival también para... Bueno, al final terminó siendo terapia para los fotógrafos que estamos involucrados y ayudando a la gente que está en todo, que los está viendo. No, está buenísimo. Bueno, aparte, has traído gente... No, yo no. Gente re buena, de verdad. No, sí. ¿Paco fue el de esta mañana? Sí. Paco fue el de esta mañana. Paco. Bueno, yo empecé viendo videos. Muy bueno el trabajo de él. Yo aprendí viendo videos de él, entre otros, ¿no? No, sí, eso es lo que le decía yo a Paco en la mañana. Él ha sido influencia de fotógrafo. Sí, de un montón. Entonces, sí. Y sí, dio muy, muy buenos tips, muy, muy acertado en todo lo que estuvo dando. Ahí es uno de los tips que más me gustó y se lo comenté a él. Era esto de que dedicado a retratos o fashion, pues, lo mejor era inclusive hasta tener tu... ¿Cómo se llama? Todo impreso, ¿no? Para mostrárselo a las agencias y mostrar a la gente. Entonces, el tip fue así buenísimo, porque aquí casi nadie lo hace. Claro, él imprime la... O sea, hace sus... Sus impresos. Sus impresos. Exacto. Vamos a pasar un videíto antes de comenzar. Y arrancamos. Vamos a pasar un conmigo. Aquí, vamos a pasar un tomo. Vamos a pasar un tiempago. Vamos a pasar un miembro. 先o das... Vamos a pasar un tomo. Vamos a pasar un câ객. Vamos a pasar un tráese. Vamos a pasar un tráese. No, vamos a pasar un tráese. ¿Ese video es de ustedes? ¿Ese video es de ustedes? Sí, lo hicieron hoy. Ah, ah. Hoy lo estamos estrenando. Creo re bueno. Gracias. Gracias. Sí, este video fue realizado por dos de los fotógrafos que están en el... ¿Han estado en el festival los guatemaltecos? Sí. Sí, entonces buenísimo. Hoy los de hoy, tras bambalinas, lo estuvieron haciendo y pues ese fue el resultado. Quedó muy bueno. Sí, sí, muy bueno. Diego, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, Alejandro. Todo bien. El gusto es mío. Por fin nos conocemos. Aunque sea de por su... A ver, Diego, vos estás ahorita en Argentina. Sí, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Ya hace nueve años voy a cumplir acá en Buenos Aires. ¿Y tu carrera fotográfica la iniciaste en...? Acá. Acá arranqué hace cuatro o cinco años aproximadamente. Ah, ya tienes poco entonces de haber iniciado. Sí, sí, sí. Sí, relativamente poco. ¿Y con qué tipo de fotografías con la que comenzaste? Y bueno, primero tendría que irme un poco más atrás como a por qué la fotografía. Yo soy artista plástico, ¿sí? Vivo de eso hace 15 años. Y siempre me gustó la fotografía, ¿sí? Así fuera con el teléfono o con lo que tuviera a mano. Y también a la vez siempre me llamó la atención toda la parte del retoque. Más de manipular imágenes en Photoshop y todo eso. Antes de tener una cámara. No sé, veía algún tutorial. Jugaba un poco con Photoshop. Cuando pude adquirir mi cámara acá, no, arranqué como, bueno, haciendo de todo un poco. Fotografía callejera, lo que fuera. Pero siempre fui al retrato. Yo creo, pienso que ha sido, fue por la pintura que siempre me gustó también cuando arranqué con la pintura. Todo lo que era la figura humana. Y me fui metiendo con el retrato y la iluminación. Y de ahí no me salí. Bueno, hice algo de fotografía de producto también. Porque me gustaba más por la iluminación. Entonces, como dirían por acá, bodas, bautizos y bodegones. Entonces, con las tres Bs. Bodas, bautizos, esa está buena. Pero sí. Y ahorita directamente ya con retratos y el retoque de Beauty. ¿Quiénes han sido tus influencias? ¿Cómo es que te has involucrado? ¿Cómo llegaste al retoque que tienes? Y bueno. No, o sea, primero me metí más, o sea, más de lleno en la iluminación. ¿Sí? Y de ahí como que sí tengo muchas influencias. Me gustaba mucho el trabajo de Nick Fansher. No sé si lo conoces. Sí, lo he visto. Bueno, uno que tiene un libro que se llama Estudio Anywhere. Bueno, creo que ese fue mi mayor influencia. Dani Diamond también. Y después como que me fui metiendo en el retoque, pero como más de estar viendo más retocadores que fotógrafos. Aunque de fotógrafos, fotógrafos, Tamara Williams me gustaba. O me gustó en su momento cuando empecé a hacer Beauties. Y después ya fue como que me fui viendo, influenciando más por el contenido que veía en las páginas de retoque. O en Instagram, ¿sí? Bajo los hashtags de retoque. Que más por el fotógrafo, ¿no? No sé si se entiende. Y ahí, o sea, me di cuenta que me gustaba mucho el tema Beauty. Que fue lo que, no sé, hace año y medio como que empecé a meterme muy de lleno en ese tema. O sea, tanto la foto como el maquillaje, como todo eso me gusta mucho. Todo va de la mano, te lo ha sido. Sí, 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 sí. La verdad que es algo que me gusta demasiado. Ese tema. Y siendo extranjero en Argentina, ¿cómo te ha ido con este tema de la fotografía? No, la verdad, bien. O sea, esto es una ciudad muy abierta a los extranjeros. O sea, como que da lo mismo de donde eres, ¿sí? O sea, te reciben igual, no. Entonces, como que eso nunca, o sea, no he sentido que eso sea un impedimento. O nada, o sea, como que acá todos, es lo mismo. La modelo puede ser de otro lado, casi siempre. Son de... Son de fuera de Argentina. Sí, o la mayoría de personas tienen influencia, descendencia de otro lado. O sea, como que no... En cuanto a eso acá, no, no, no. He tenido buena aceptación. Es una ciudad que recibe muy bien al extranjero. Sí, sí, sí. O sea, como que no pasa nada de... Ni te preguntan a veces. Así te escuchan hablar. O, ah, bueno, colombiano, así ya. Bien, normal. Ah, qué genial, por lo menos. Bueno, pues ya ahorita ya tenemos ya algo más de público. Por ahí ya andan diciendo que están orgullosos de su sobrino, dijo por ahí tu tía. Ay, mi tía, hola, tía. Y así que te dejo ahí con Margarita Granados escribió, para ser más exacto. Qué bien. Entonces te dejo acá y de nuevo, muchísimas gracias, Diego, por aceptar esta invitación. Dale. Para mí es un gustazo tenerte por acá y ya sabes que sigo tu trabajo. Estamos pendientes ahí de recibir el taller, que no he recibido con vos. Y también la invitación a traerte, que fue una de las razones también por las cuales es que de una escena hablar contigo para que te conozcan. Y pues más adelante, pues después de salir de todo. Obviamente. Después de salir de todo, esperemos la oportunidad. Si sobrevivimos, nos vemos por allá. Si sobrevivimos, te traigo. Con tu playera, sobreviviente al coronario. No, sí, seguro que por allá nos vemos. Vale. Genial, entonces te dejo ahí con tu público y estamos ahí. Cualquier cosa, las órdenes, cualquier cosa, yo te estoy escribiendo ahí para cualquier cosita en el chat, ¿sí? Dale. Dale, pues, Diego. Suerte en todo. Bueno. Gracias, Alejo. Chao. Y bueno. Gracias a todos los que se están conectando. Voy a arrancar con... Déjenme unos minutos. Bueno, lo primero que quería mostrarles es algunos esquemas de iluminación que utilizo para los beauties. En sí son cuatro esquemas de iluminación los que siempre utilizo. Los que más utilizo de esos cuatro son dos. Bueno, lo ideal hubiera sido poder mostrarles en vivo con alguna modelo una sesión. Pero bueno, como no se puede, preparé unos videitos. Ya les voy a pasar a mostrar. Bueno, este es el esquema que más utilizo yo. Que es un solo flash, un rebote 5 en 1. Y en algunas ocasiones utilizo unas banderas de contraste, unas banderas negras a los costados. Para generar más volumen en las fotos, ¿sí? El equipo que yo utilizo es una cámara full frame, una D700, Nikon, y con un lente 105 milímetros macro. Utilizo un lente 105 macro para poder tener este tipo de acercamientos, ¿sí? También lo podría hacer con un 85 normal, pero el macro me ayuda para poder tener este tipo de ángulos, por ejemplo. Que son más complicados de conseguir con un lente como el 85, por el tema de la distancia de enfoque. Con un 85 tengo un metro de distancia de enfoque, y con un 105 tengo, creo que 15 centímetros o 20 centímetros. Entonces, es esta galería que les estoy mostrando. Es con un solo flash y un rebotador 5 en 1. Que acá se puede ver en los ojos, ¿sí? Acá les preparé un videíto de cómo está situada la luz y lo que utilizo en el estudio. Sí, entonces, utilizo un beauty de 50 centímetros. En este momento tengo uno de 55, que es el que estoy utilizando. Que sería este, bueno, con un flash portátil. Este es de 55, un beauty colapsable. Acá algunas veces le pongo un difusor o así nomás. El 90% lo utilizo sin difusor, solamente el beauty sol. La luz del beauty dish es una luz que no es ni dura ni suave. Es una luz intermedia que me genera contraste. Y es especial para, bueno, es el modificador que más se utiliza en moda. Porque no me gusta una luz tan suave para los beauties. Porque me gusta que exista algo de contraste. Entonces, acá podemos ver el beauty. Aquí, a 45 grados de la cámara, aproximadamente. Las, estas banderas negras son para generar contraste. Porque de lo contrario, la imagen quedaría sin, muy plana. Entonces, esto me ayuda a generar este contraste que está acá en los costados. Y un 5 en 1 plateado para ayudar a rellenar sombras. Algunas veces no lo utilizo. Eso depende de lo que yo quiera lograr, ¿no? En este caso de esta foto, lo utilicé para rellenar un poco, porque ya tendría mucho contraste, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver, más o menos, cómo se ve de la parte de arriba. El seteo de la iluminación. Algo importante es la ubicación del flash. La altura del flash. Cuando estoy utilizando el beauty, lo ideal es que quede a la altura de la frente de los ojos, el borde inferior, ¿sí? Tiene que estar más o menos a la altura. Y yo lo ubico siempre, no sé, de un metro y medio, dos metros de la modelo. No lo ubico tan lejos, también por la potencia del flash. Yo utilizo para estas fotos un F14 a F20, ¿sí? Entonces necesito mucha potencia de flash. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Así más o menos quedaría con el simulador. El disparo. O sea, acá siempre utilizo ISO 200 en mi cámara, porque mi cámara es ISO 200 mínimo. El balance de blancos entre 5200 y 5600, que sería como la temperatura de mi flash. y entre un F14 y un F20. Más o menos ese es el seteo que siempre hago. Y 160 de velocidad. Bueno, acá les voy a mostrar más o menos el esquema aéreo. Se los puedo pasar después en un link. Acá está el seteo de todo y más o menos cómo quedaría la foto. Este mismo seteo es el que utilizo, el que utilicé para todas estas fotos. En estas fotos hay un par de fotos que hice con un flash de Zapata. porque, bueno, por muchos factores, en algunos casos, no tengo a mano un estudio. Entonces, voy con con un flash Young Nuo 560 y este modificador que es un beauty colapsable mucho más chico que que el anterior que les mostré. Este es uno de mis preferidos. Porque queda así y lo llevo en el bolsillo de mi chaqueta, no sé. Con este flash y este modificador hice esta foto esta foto esta foto Bueno, les quería mostrar eso para que también se den cuenta que se puede hacer fotos de este tipo con un flash de Zapata y con y con un modificador. O sea, se puede hacer este tipo de fotos con esto. No es necesario tener un flash de estudio. Y estas fotos es esta y esta foto las hice al aire libre en exteriores más o menos a las 5 de la tarde. O sea, no era ni siquiera de noche. Lo que no teníamos a mano un estudio entonces decidimos ir a hacerlas a la calle. Obviamente como en un lugar donde había sombra para poder disparar el flash. Para llegar con la velocidad. Esta también es con este flash. Ya estas sí son con flash de estudio. Bueno, entonces ese es como el esquema más sencillo que utilizo. porque para este tipo de fotos pues no no me gusta sumar muchísimo muchos esquemas porque muchas luces porque no porque son planes planos muy cerrados entonces no necesito que hayan tantos recortes ni ni tanta historia. ahora este es el otro esquema que utilizo bastante que es una sola luz esa es una sola luz pero con un octa o una sombrilla de 100 para arriba de 100 centímetros para arriba esta es esta es con uno de 110 centímetros y eso es con un octa de 160 en este esquema el flash está en mi espalda primero les quiero mostrar como los esquemas los esquemas que utilizo que son 3 o 4 y después vamos a ver la parte del retoque que yo sé que a muchos les interesa la parte de la edición en una foto de estas tardo tres horas dos horas editando en esta me tardo tres horas aproximadamente es muy importante para no tardar más de esas horas uno elegir un equipo ideal maquilladora modelo peinado todo todo que es no sé la modelo es muy importante que tenga una buena piel que tenga aparte de tener una buena piel en lo posible que tenga poros abiertos no una piel tan lisa porque por ahí se complica un poco más la maquilladora la maquilladora que utilice buenos productos buenos tonos porque a veces te pueden maquillar con un tono de base diferente y después la tienes que retirar y vas a tardar muchísimo más editando eso en cuanto al maquillaje yo recomiendo que no usen bases tan pesadas que le digas a la maquilladora que no use tantas bases tanta base y si se puede una base a base de agua no polvos porque el polvo tapa los poros y después se te va a complicar la textura el reto de este tipo de fotos lo ideal es poder preservar la textura y si te tapan la textura con productos de maquillaje entonces ya se te va a dificultar muchísimo más son cosas a tener en cuenta otra cosa a tener en cuenta es el pelo bueno en esta foto era particularmente era así con ese look también si puedes tener alguien que se encargue de la parte del estilismo está buenísimo así no tengamos tanto estilismo en la parte del beauty o sea de vestuario pero sí que que se encargue de los accesorios de los colores que tiene que ser porque yo simplemente voy a hacer la foto entonces para para eso previamente tiene que haber como un equipo de trabajo entonces les venía comentando estas este es otro esquema de iluminación con un solo flash ya les voy a mostrar el video de cómo de cómo se hace ese esquema como les estaba comentando yo estaría acá o sea el el octa está justo detrás mío entonces que logramos con ese con esa iluminación es una iluminación más pareja un poco más suave pero a mí me encanta también para hacer beauty lo utilizo si algunas veces lo utilizo con con un octa o algunas otras veces con una sombrilla de 110 centímetros aproximadamente puede ser con el con el panal panal negro o sin él es un esquema más fácil de porque no todos tenemos un beauty a la mano pero sí de pronto una sombrilla de estas y con ese con ese esquema funciona bastante bien el tema de los beauty no sé si conocen a Tamara Williams ella prácticamente todo lo hace con ese esquema acá como pueden ver también utilicé la misma el mismo seteo de cámara y algo así sería el resultado acá se ve en el en el cash light se ve el beauty y yo estaría por acá delante de él bueno bueno este sería el tercer esquema que acá ya vamos a utilizar dos flashes sería como una mezcla de los dos por así decirlo una mezcla de los anteriores en esta voy a utilizar un beauty como principal y un flash de relleno con un octa o un soft lo que tengan pero ya una fuente más grande como para que rellene suavemente las sombras y en este caso no utilicé los contrastes entonces me queda como una imagen muy pareja de iluminación pero a la vez contrastada por el beauty entonces la idea sería ubicar a 45 a mi derecha o a la izquierda el beauty y en el en el otro costado el octa el octa debe tener menos potencia acá en la imagen se está viendo lo que para que se fijen acá solamente está encendido el octa que sería como solo un relleno muy suave y en este momento enciendo el beauty esa sería mi fuente de luz principal bueno les voy a pasar a mostrar unas galerías unas imágenes de ese esquema así es acá acá en los ojos se ve el beauty y el octa acá no utilicé el 5 en 1 para rellenar sombras porque quería este contraste ¿sí? en la nariz en los pómulos acá casi utilicé beauty octa y el 5 en 1 el segundo esquema que si lo puedo hacer con un flash de zapata sí pero no con una apertura tan cerrada porque si haces ese esquema con un f20 un flash de zapata no va a funcionar en el primero sí porque el beauty está muy cerca ¿sí? entonces de la modelo entonces voy a tener mucho más luz llegando a ella en cambio el otro tiene que el flash rebotar contra la sombrilla y después a la modelo ya pierde bastante con flash de zapata yo recomendaría el primero o un par de flashes de zapata porque en algún momento lo hice así metiendo dos flashes en una sombrilla bueno acá está entonces todas estas son con la con la con el esteo de los dos flashes ¿sí? bueno esta foto es con dos flashes de zapata John Woo con el esquema doble con el modificador que les mostré y con un octa acá se alcanza a ver esto sí es estudio bueno y el cuarto esquema que no lo utilizo mucho es el típico beauty y un recorte en lugar de un relleno no lo utilizo mucho porque a mí me gustan los los planos más cerrados entonces no tiene sentido meter un recorte porque no no se va a ver entonces no no tiene mucho sentido pero bueno un par de veces lo hice acá en este caso hice un recorte con un strip pero se puede hacer con una cacerola con un octa con un soft es para generar el recorte en el pelo lo mismo que estábamos haciendo con el anterior esquema pero en la parte de atrás de la modelo es un esquema cruzado ese lo hice para esta foto pero entonces le metí un gel naranja al flash de recorte para que le diera esta tonalidad cálida a la foto que programa se utilizo es el que está buenísimo lo recomiendo set a light 3d ese está buenísimo porque es es un simulador real totalmente o sea cambias todos los seteos de la cámara todos los modificadores modelo poses maquillaje todo es espectacular y para estos momentos que no tenemos que tenemos bastante tiempo libre entonces viene muy bien para poder practicar diferentes esquemas en casa bueno entonces esa sería la parte de de la iluminación de los esquemas de iluminación y equipos que yo utilizo bueno acá tengo aparte un par de fotos macro porque me gusta mucho incluir en las series que hago incluir un par de fotos macro porque estas fotos son más en función del maquillaje acá el protagonista es el maquillaje por eso la importancia de utilizar lentes macro para poder detallar el make up los labios los ojos y por eso el lente macro bueno acá se me quedó un par de fotos que no tienen esquema de iluminación que serían estos dos estas fotos son con el 105 pero con luz natural es un beauty con luz natural las fotos las hicimos al mediodía y la modelo estaba en un en el balcón de la casa o sea en la sombra ¿sí? y yo salí al balcón donde ya empezaba a caer el sol entonces aproveché esa caída de la sombra para iluminarla obviamente con esa configuración de iluminación no puedo utilizar un F20 pero sí utilicé un F10 más o menos para hacer esta foto entonces no es excusa no tener iluminación flashes también se puede hacer con luz natural obviamente con iluminación puedes utilizar más aperturas más cerradas que para mí es súper importante a la hora de editar tener más textura no sé qué preguntas tengan hasta acá y si no nos vamos a Photoshop para mostrarles cómo sería mi flujo de trabajo de revelado y de retoque me voy a buscar una alguna foto de de las últimas de la última producción que hice antes de la pandemia que fue fueron estas bueno muy importante actualmente estoy disparando con la cámara conectada a la computadora haciendo TT para lograr una exposición adecuada porque no 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 puedo confiarme en la pantalla de la cámara y no utilizo exposímetro entonces me parece que la mejor opción es conectar la cámara la compu y cuando ya tengamos la exposición correcta disparar así lo que les contaba acá utilizo F20 160 ISO 200 esto está con un solo flash son las fotos que he subido esta es la foto salida de cámara bueno así lo que tiene es un recorte y esta ya es la foto editada tiene lo mismo F18 para poder tener un buen detalle en la piel para después poder editar mejor bueno una vez tengo tengo las fotos arranco con un revelado la temperatura del flash la dejo entre 5200 que es lo que la temperatura de mi flash 5200 a 5500 voy a dejarla en 5250 que me parece que está bien de color le bajé un poco las altas luces y un poco de sombra nada más le añadí textura le añado textura entre 10 a 15 y algo de claridad como para que me ayude a levantar un poco más la textura acá le bajé un poco la luminancia al naranja y porque me parece que a pesar de estar bien expuesta quedó un poco sobre expuesta entonces acá le bajo y del resto no voy a tocar nada en esta foto acá le doy exportar editar en photoshop directamente es muy importante que los archivos estén que esté configurado en el lightroom y el photoshop en 16 bits no sé chicos si tienen alguna pregunta porque no estoy viendo el chat a ver quedó un poco un por qué f están cerrados porque utilizo un lente macro y con un lente macro hacer estos planos tan cerrados pierdo mucho mucho enfoque ¿sí? mucho campo mucha profundidad mucho campo de profundidad les voy a mostrar esta foto de este ojo por ejemplo acá está en f20 y el foco únicamente está acá entonces entre más cerca esté necesito cerrar más el diafragma para tener más campo de enfoque pero a la vez también necesito mucha más potencia de flash y los flashes que yo trabajo son de 300 no más o sea esta foto sería ideal hacerla con un flash de 1000 y con f30 y algo 30 esta ¿no? en particular pero con un f20 me aseguro de tener más más foco ¿sí? que si hago esta foto con un f5 6 f8 no pierdo mucha textura que es lo que yo necesito para retocar porque en 16 bits porque en 16 bits en 16 bits tengo muchísima información de color entonces tengo que aprovechar al máximo toda la información de mi archivo ¿sí? no 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 debería trabajarlo en 8 porque pierdo demasiada información y necesito como que todo lo que más pueda rescatar de mi archivo raw lo necesito para para tener un producto de calidad si el f cerrado es para eso para tener mucha más calidad mucho más detalle el no el enfoque automático lo utilizo porque el enfoque al ser macro que se complica más hacer una hacer una foto con a ver dónde está la del ojo este tipo de fotos ah no esta está en f13 les había dicho que en f20 es muy complicado hacerla con manual o bueno para mí porque la modelo se mueve un milímetro y ya se perdió el foco lo que yo hago para este tipo de fotos o sea para estas que ya son mucho más macro utilizo el foco continuo no el foco no el servo único sino el continuo y tengo configurado el foco con el botón trasero sí entonces lo oprimo y él ella así si se mueve un milímetro el foco lo está buscando hasta que dispare para estas que son macro utilizo el foco continuo el resto de fotos y el foco normal bueno bueno ya voy a bueno acá tengo una foto ya terminada porque no no creo que me dé el tiempo para hacer una foto entera bueno acá el primer paso sería hacer una limpieza para hacer la limpieza hago tengo dos métodos puede ser duplicando la imagen y trabajando sobre la imagen o haciendo capas vacías y trabajar sobre una capa vacía con la capa vacía vamos a tener menos peso en el archivo y bueno depende de la computadora que tengamos va a ser más fácil trabajar con capas vacías en mi caso no tengo una muy potente entonces entonces lo voy a hacer así de esa manera bueno por lo general hago diferentes capas vacías con diferentes modos de fusión hago tres esta capa sería normal y con esta le voy a cambiar la fusión a aclarar y en esta oscurecer eso va a ser la limpieza en la capa normal sería para corregir las imperfecciones donde no donde no estén tan complicadas bueno ahora les explico eso en el aclarar le voy a cambiar la fusión a aclarar y en el oscurecer a oscurecer entonces ¿para qué es esta aclarar? esto nos sirve para sacar estos pelitos ¿sí? sin tocar las partes claras que están en la textura entonces solamente así de esta manera me sacaría los pelitos tomo una muestra acá para limpieza voy a utilizar el corrector puntual de esa manera con esta fusión en la capa de aclarar voy a sacar lo que son pelitos o todas estas partes oscuras bueno solamente solamente le estoy dando un ejemplo de cómo funciona en la las capas de limpieza en el modo aclarar y en el modo oscurecer es lo contrario ¿sí? es para sacar todos estos punticos blancos los voy a sacar con oscurecer bueno lo pueden hacer de esa manera o directamente duplicando la capa en algunos casos también utilizo el tampón de clonar con una dureza de la mitad y y acá voy cambiando la función la función que estaba haciendo anterior la voy a cambiar acá directamente en la herramienta aclarar entonces de esta manera no sé cómo ya con opacidad al 100 y flujo al 100 voy sacando creo que esta es la manera que más más me gusta la idea es hacer una limpieza super profunda ¿sí? bueno todo esto es esto es suciedad de mi cámara del sensor que tengo que limpiarla porque está una porquería bueno acá está en forma en modo aclarar la herramienta y la idea es sacar todas las imperfecciones y corregir textura donde tengamos que corregir ¿sí? lo que son lunares la mayoría de veces lo dejo como para que se vea más natural bueno así funcionaría lo que es la limpieza acá estos pelitos se los sacaría con el tampón y en el modo oscurecer esto es de paciencia por eso es importante bueno trabajar con un buen equipo de maquilladora de que la modelo tenga buena piel y todo eso porque después nos ahorra muchísimo tiempo esta modelo tiene la piel súper perfecta ¿qué tipo de tablet uso? debe ser dice paleta debe ser tablet una Wacom en tubos la más económica que hay esta así se ve ahí creo que ahí se ve bueno en tubos en tubos pen bueno una vez que tenemos la limpieza que pues no no la voy a hacer completa acá por el tiempo pero acá tengo un archivo ya hecho acá están las capas de limpieza de esta foto hay varias capas porque en algunas están aclarar otras están oscurecer otras normal y acá tengo un par más con una opacidad diferente entonces todo ese todas estas capas son de limpieza que es una limpieza que tardo no sé 40 minutos haciéndola aproximadamente acá el detalle se ve un poco mejor acá se corrigió un poco la textura eliminé algunos pelitos que que habían que no me gustaban como estos para borrar los pelitos utilizo el tapón de clonar en aclarar o cualquiera o el corrector puntual también funciona para eliminar en modo aclarar puede ser en modo aclarar la herramienta y en una capa normal o la herramienta normal en una capa con modo aclarar en este caso está en una capa con modo aclarar y con una herramienta en modo normal ¿sí? o sea puedes utilizar o una o la otra entonces acá se ve como como saqué los pelos de las pestañas también dejando el lunar que me parece que se veía bien y bueno eso sería la limpieza ya después de la limpieza seguiría el dos chambord que bueno vamos a suponer que esta foto ya está con la limpieza y bueno yo utilizo mucho este panel porque me facilita me ahorra tiempo tengo mis acciones hechas también pero no sé ya me acostumbré acá a hacer con el panel de retoque o tengo algunas acciones esta sería la acción de dos chambord que está una curva para dar iluminaciones y otra para hacer el burn bueno lo importante de este paso es saber dónde poner luz y dónde quemar un poco ¿no? entonces para eso para mí lo más importante es tener una buena ayuda visual porque de lo contrario es muy difícil a no ser no sé acá en la nariz y me doy cuenta en el momento de que tengo que darle un poco más de iluminación ¿sí? pero de lo contrario a veces se dificulta encontrar dónde utilizar cada cual ¿sí? yo les recomiendo mucho esta ayuda visual que bueno es la que más me gusta que es en ajustes una capa de mezclador de canales y en el mezclador de canales le doy monocromo azul a la derecha rojo a la izquierda y ahí voy buscando las zonas que necesito aclarar entonces acá ya me saltan todas estas imperfecciones ¿sí? me voy a la capa de aclarar opacidad 100 flujo 1 con un pincel suave y el tamaño un tamaño chico bueno un segundo que tengo un problema técnico con la tablet la idea de esto es empezar a corregir todas estas zonas donde tenemos manchas la idea es hacer un degradado una transición de lo oscuro a lo claro que hacer esto sin la ayuda visual es muy complicado no es necesario hacer zoom de mil por ciento porque a la final después te vas a volver loco o loca y te vas a terminar cargando la piel también la textura la final en algunos casos es necesario bajar la opacidad también no sé 70 50 porque es es muy fuerte incluso en 100 y en flujo 1 acá voy a trabajar un poco la frente como para que vean el antes y el después y después paso a mostrarles la foto otra foto que ya está terminada para que vean más o menos cómo es el el trabajo final de de este proceso la idea es hacer una limpieza lo mejor lo mejor que se pueda para después poder trabajar con con únicamente con este con este método la separación de frecuencias ya no en algún momento la utilicé obviamente pero ya procuro no utilizarlas únicamente en cosas muy puntuales como es el maquillaje que si tengo videos donde explique la técnica no tengo videos en este momento pero doy clases estoy dando clases online por skype es una clase de tres horas donde editamos una foto de estas de principio a fin así que si quieren aprovechar para la cuarentena es el momento bueno acá se ve ya un antes y después en lo que es la frente y parte de las cejas después todos estos espacios los vamos a rellenar con la técnica de quemar si hay lugares donde tenemos mucha sombra entonces lo que pasa es que necesitamos mover modificar un poco nuestra ayuda visual acá vamos a aclarar esta parte para tener más visibilidad en esas otras zonas y con alt y nos paramos en la máscara y le damos alt clic vamos a ver el avance que tenemos vamos a ver lo que hemos trabajado en cada capa entonces ya me voy a pasar a esta a esta foto donde ya tenemos la limpieza y acá está lo que hice con dos y después hasta el antes y el después y esta sería la máscara del dos ya dije nuevamente la tableta que la tableta que utilizo es una Wacom en tubos con mouse no con mouse imposible acá se ve que le dice con diferentes opacidades acá está debe estar con 50 acá con 100 acá con 100 y flujo dos o tres porque tenía ya unos problemas más complicados de sacar acá le di brillo en los ojos después de que hago todo lo que es la piel me concentro un poco en los ojos para darle más más potencia al retrato acá estaría una de las una capa y acá tenemos otra capa y esta sería mi capa de board que no 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 hay mucho no 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 trabajé mucho es casi siempre trabajo más en la otra capa y bueno combinando todo esto este sería el resultado de este retoque únicamente con la limpieza y con dos chambores no sé si tengan alguna pregunta saludos Jairo espero que todo bien todo esté bien por allá bueno una vez haya terminado esta parte del dos chambores donde estos dos pasos son donde más tienes que trabajar una vez tengamos eso le doy un tratamiento de color aunque en esta foto no no quería cambiar mucho el tema del color únicamente le di algo como en los tonos de piel como potenciarle un poco el tono de piel pero es casi que mínimo y una corrección de tono en esta parte la separación de frecuencias no la utilizo o bueno no la estoy utilizando en este tipo de fotografía si en algunos casos como en esta foto lo utilicé para los labios que estaría acá lo utilizo para los labios y algunas veces para el maquillaje como para darle para emparejar un poco más el maquillaje voy a mostrarles cómo utilizaría la separación no sé para emparejar acá un poco digamos que ya está todo el trabajo terminado hago una separación con filtro mediana lo que pasa es que la separación de frecuencias no se aconseja mucho porque no se aconseja porque es destructiva pero nada entonces yo lo utilizo para el maquillaje y para el vestuario o para los fondos pero la piel no aunque bueno el maquillaje está con la piel lo utilizo lo utilizo en la capa en una capa vacía entre la textura y el color lo utilizo para darle bueno esta foto no sería el caso pero en algunos casos el maquillaje el labial queda corrido o se tocó con el otro labio y no nos dimos cuenta entonces yo corrijo el color con una capa de de separación de frecuencias y lo mismo en estas zonas donde termina el maquillaje va a buscar una foto que esté mejor porque esa no como que no viene al caso con lo que quería mostrarles esta puede ser no Javier separación de frecuencias ah bueno cuando utilizo separación de frecuencias la utilizo con mediana y el el dos lo utilizo para todo lo que pasa es que las imperfecciones de textura o los pelitos todo eso los saco no con dos chambores los saco con una buena limpieza después de que la imagen la foto esté limpia completamente ahí si hago el trabajo del dos chambores entonces voy a hacer de esta imagen voy a hacer únicamente esta parte del hojo voy a ir con el tampón de clonar y dejémoslo enoscurecer y vamos a eliminar un par de distracciones un par Saludos Jairo ¿Cómo vamos por allá? Lo más importante siempre es la limpieza, la limpieza, la limpieza tiene que ser muy detallada. Listo, solamente voy a hacer esta parte como para explicarles algo de separación de frecuencia. Igual eso, o sea, todo va en el criterio, ¿sí? De lo que necesiten, de si es un trabajo que tienen que hacerlo, bueno, les pagan y el presupuesto no está para que estés sentado cinco horas trabajando y lo tienes que hacer más rápido, pues bueno, vas a decidir qué herramienta vas a utilizar o qué técnica. Que si tengo pinceles preseteados con alguna intensidad o textura o grosor o presión y flujo. No, eso lo voy modificando, depende de la foto, depende de lo que necesite. No, acá no voy a utilizar la capa de ayuda, simplemente voy a hacerlo con... Quiero enseñarles lo que sería la separación de frecuencias, pero primero voy a hacer algo de DOSH acá, para que no necesite tanto utilizar lo otro. Así que el que quiera una clase privada por Skype, me escriben, después les vamos a dejar el Instagram. Y que tengo una promoción especial para la gente del grupo. Así aprovechan la cuarentena. La cuarentena que nos está volviendo locos a todos. La cuarentena a la cuarentena. Acá únicamente estoy concentrándome en esta parte. No, no, porque no voy a retocar toda la foto. Acá ya emparejé un poco con Touch and Board en esta zona. Lo que voy a hacer acá es una separación. Mediana. No utilizo el gaussiano, sino el mediana, porque deja mejor los bordes. Acá voy a utilizar un radio de 5. La idea del radio es que no me deje la foto totalmente borrosa, ni casi como si no estuviera actuando el filtro. Entonces, con un 5 yo creo que estaría bien. Acá tenemos la capa de textura, el color y la corrección de tonos. Acá voy a emparejar, hacer una transición en lo que es el maquillaje. Entonces, me voy a un pincel de mezcla. Y emparejo un poco el maquillaje. Esto lo hago como, o sea, utilizo la separación como en los labios y en donde tengo acá ese color como para hacerlo un poco más homogéneo. El resto de imagen lo trabajo con dos and board. Obviamente cuando necesito editar algo así de maquillaje tan puntual, ¿no? Como esto. Y acá en estas partes, voy a rellenarlo con, tomando muestra. Un poquito ahí. Esto lo voy a arreglar con el tapón de clonar. Un poquito ahí. Bueno, esto sería como lo que iba a arreglar de esa parte del maquillaje, ¿no? Que acá estaría, para que vean el antes y el después del... Está el 2 y la separación de frecuencias ahí. Entonces, para eso utilizo la separación de frecuencias. Eso, los labios. En este caso, acá los labios están perfectos. Quizás acá nomás le emparejaría algo. Y acá tendría que rellenarle algo también. Y listo, chicos. Eso sería como todo lo que es el retoque. Obviamente, resumido. Entonces, como para dar un repaso final, esta sería la imagen revelada en Lightroom. Con la limpieza. Con el Doce & Board. Una leve corrección de color. Donde... Que había lugares donde lo necesitaba. Y acá le metí un par de... de cejas que le hacían falta. Rellenar un par de espacios que tenía. Y acá está la separación de frecuencias donde le arreglé un poco los labios. Y acá algo del maquillaje. Una vez ya tenga el archivo finalizado, no le... Yo no le meto nada de... Bueno, sobre todo en esta foto no lo necesita de nitidez ni de enfoque ni nada. Porque si le meto algo más, lo... la voy a destruir. Y todo el tiempo que estuve editando sería... Como que no tiene mucho sentido meterle después ruido o filtros de nitidez. Y acá ya cuando tengo la foto terminada la exporto de esta manera para tener un buen... una buena calidad para subir a redes sociales. Le doy archivo guardar para web y le dejo la calidad al máximo. De esa manera obtengo un buen resultado para subir a redes sociales. Les voy a mostrar algo de mi... de mi Instagram. Esa foto sería esta. Esta es la cámara... las máscaras de Doge & Bourne mezcladas. Eso se hace como para mostrar el trabajo final. y bueno chicos eso es todo. Espero les haya servido en algo. Cualquier duda cualquier inquietud ya tienen acá mi Instagram. Me siguen me mandan cualquier inquietud y les recuerdo nuevamente las clases que estoy dando por Skype para que aprovechen las tengo a un súper precio. Así que espero se contacten y bueno si no es por la clase también no sé si alguna inquietud alguna duda está todo bien en lo que pueda colaborar. Acá estoy. Listo. Ya terminamos. Bueno chao chicos. Chau. ¡Gracias!